¡Suscríbete al canal! Y aparte les invito a que se suscriban es totalmente gratis Una vez ya suscritos no olviden activar la campanita para que si no se pierda ninguna notificación de cuando suba un nuevo video de Minecraft 1.2 Ahora en esta ocasión voy a hacer el reto del F5 así es que vamos a comenzar Primeramente vamos aquí en los ajustes vamos al apartado de video y pondría aquí en tercera persona detrás Ese vendría siendo el F5 Muy bien Ya teniendo todo esto vamos a jugar Voy a darle a jugar y voy a meterme a cualquiera de los servers Voy a ver que server queda más mejor para este reto Muy bien Podemos jugar en alguno de estos tres servers pero mejor creo uno Bueno a ver vamos a ver voy a intentar con este servidor CW.LBSG.NET Muy bien y el nombre le pueden poner el nombre de cualquiera Muy bien Vamos a ver S.SKYWARDS El nombre le pueden poner como se Ok vamos a ver rápidamente Ya está aquí Este es un ejemplo de como poner Voy a ponerle aquí reto Este es uno de los ejemplos de como se pueden poner los servidores Y el servidor va a estar muy notorio aquí Deja esperar a ver cuantos hay en este servidor para ver cuantos nos podemos Se puede jugar hay 1200 bueno y pocos bueno Iniciar sesión en Xbox gratis rápidamente Vamos hacia ello Y ya le corte para que no vean toda la trayectoria de que me haya metido un servidor Pero entonces para hacerlo más épico lo voy a poner en P.minixplace.com Muy bien Este vendría siendo en el servidor en donde voy a estar haciendo el reto Y ya estoy dentro de la cuenta de Minecraft Ok le voy a dar directamente a jugar Vamos a esperar unos segundos a que siempre sobrevive Al parecer sí que el lobby lo ha cambiado notoriamente aquí Esta es la primera vez que me meto en este servidor en la 1.2 Si me mola bastante lo que vendría siendo el lobby Bien hasta primeramente iniciando sesión Como es mi cuenta me dieron un rango No sé que rango tenga Posiblemente sea el rango de YouTube Pero muy bien iniciamos con estas cosas que tengo aquí Una camisa y todo Y un pantalón Ok ya empezamos aquí rápidamente Le he elegido solo Porque en fin me puede traicionar Vamos a agarrar rápidamente aquí las cosas Uno por uno Así lo hice muy lento Así es que les pongo cámara rápida Para que no se aburra Oh no alguien me viene a atacar Deja de Se está aprovechando Porque tengo este En este modo Y miren Ni siquiera me puede atacar muy bien Oh lo tendríamos Ya he matado a una persona Ok Ah no 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 he matado Está allá abajo wey Y además nos dan en sus cofres Entonces vamos a seguir Continuando A ver Estoy sumamente agachado Oh miren Está apareciendo La personita que me atacó Está sabiendo aprovechar Aquí las cosas Se ha tapado en este lado Para que de donde vino Ay ya 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 vi más o menos De donde vino El que me quiere intentar matar Bueno De hecho no me bajó Casi nada de corazones Así es que Vamos a apresurarnos rápidamente Muy bien Aquí no hay nada Voy a estar así Prácticamente Todo Este trayecto que dure Todo lo que dure El El juego Si A ver Cuanto nos queda Aún 21 minutos Muy bien Voy a estar así 21 minutos Así es que No se vaya Necesito esperar A ver si Puedo Ganar Esta partida Porque se ve Muy sospechosamente Que no vaya a pasar Nada Y El malo Está allá abajo Wey Las personas malosas Siempre Se ocultan De los demás Wey Si hubiera Estado En primera persona Chance Ya hubiera Eliminado Como a tres personas Pero en este modo No estoy muy acostumbrado Vamos a ver Que está haciendo Esa personita Y cuál es el nombre De esa persona Pues no puedo Verla bien Porque estoy Comentando Y A ver Que dice Edwin Recurde Xbox Bueno Son tips Que nos manda Tereza Servidora Ya estarían Provencionando Un nuevo Trim Hasta aparecer Acá Se podrían Romper Los cofres Sin Adquirir un poco De flechas Las flechas Me son muy Útiles Ok Ya agarra Las flechas Si No Si Ya agarre Las flechas Las flechas Son sumamente Básicas Indispensables Aquí en el juego Bueno Me voy a quedar A ver Que es lo que pasa Le queda nada más Una opción Al jugador Que se encuentra Debajo Mío Se Como Se llama Se sacrifica Y muere Así sola O Yo tengo que bajar Por ello Pero Si bajo No voy a poder Ver muy bien Al parecer Creo que Uno ya se fue Por allá Venía de acá O ese camionito Ya estaba No lo recuerdo Muy bien Yo solamente Aparecí Y empecé A agarrar Cosas buenas No voy a ir Directamente Así que Solo viendo Que No venga Hacia acá El El Caciquiel Que vino A mi Isla Muy bien Aquí Porque lo que me vieron No apareció Aquí Nada más Aparecen unas Botas De iron Eso es raro De el juego Que existe Ok Tiene otra modalidad También Minexplex Solo más Comidita O no Creo que La mayoría De la comida Se La mayoría De los Del ítem Se acaban De ir Ok Bien Ya tan rápido Falta 15 minutos Ok Si Logro Acabar Esto Muy bien Lo que Contiene Este cofre Rapidamente Buena Pero este Tengo Voy a ponerme La armadura Esta Y Ya voy a Enlistarme Listo Ya estoy Enlistado No sé Pero Creo que Aún Todavía Sigue Teniendo Un poco Errores Los Servidores Ya que Si Tienes Un Item De mano Y Lo Utilizas Este Item Se Convierte En Otro En Otra Cosa Aquí No Tenía Así Si Me Acaba De Un 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 ¿Cómo Sería Esmeral No Un Perla De Lent Ok Vamos A ver ¿Cómo Es que Voy a Llegar Hacia Ya Bueno Tengo Dos Opciones Subir Hacia Arriba Con Los Bloques De 64 Con Una Con Uno De Estos Ok Ya Lanzado Las Ender Perse Y Bueno Cuale Muy Abajo No Tengo Bueno Entonces Perdí Las Posibilidades De Venir Por Acá No Miren Creo Que Alguien Que También Quería Aprovechar Eso Y Quería Venir Hacia A Mi Pero Que Supongo Que Si Estoy Agachado No Notan Mi Nombre Ok Vamos Aquí Ya Saben Que No Soy Necarno Casi La Vería Ninguna Nosotros Somos Buenas Utilizar Este Pero Como Acepté El Reto Vamos A Ver Que De Bien Nos Va Viene Aquí Este Reto Que Acepté Así El Que Me Nominó Cran Es Una Youtuber No Muy Con Así Se Lama Cozima Melis Melis 27 Y Un Saludito A Melis Melis Crab 27 Por Hacer Por Nominarme A Este Reto Muy Bien Y Voy A Nominar Cualquiera De Ustedes Ya Espero Que También Tengan Comprado Su Minecraft 1.2 Petra 2 Game Y Si Ya Lo Tienen Comprado Mi Name Tamp Vendría Siendo Punto Y Parte 75 Ok Si Perfecto Si Hacen De Puntar Que Hace Tu Rato Libreo En Donde No Estás Grabando Aparte De Estudiar Estoy Viendo Otro Nuego Juego Así Es Que La Plataforma De Minecraft No Lo He Dejado Dos Que Tres Los Voy A Dejar Descansar De Videos Diarios Es Así Como Va Ser Ahora En Que Se Acaba De Romper Uno De Estos Cofres Bueno Porque No Podía Subir Tenía Un Bloque Estorbándome Ok Vamos A Continuar Aquí También Si También Si Ustedes Tiene Castillo Furioso Invítenme También Para Invitarme Mi Nombre De Castillo Furioso De Esa Aplicación Se Llama Mi Cuenta Es Me Equivoqué Y Me Quede Con Ese Nombre Punto Y Aparte Así En vez De Punto Es Punto Y Aparte Así Es Que Me Pueden Enviar Felicitud Y Yo Veré Si Les Puedo Aceptar Y Así Podríamos Unir A Alianzas Y Ser Mejores Y Recibir Cada Vez Más Premios De hecho Ya Voy Por Los Diez Mil Puntos Si Creo Que Esta Noche Voy A Tener Los Diez Mil Puntos Si Se Increíbles Y Meraviosos Eventos De Castillo Furioso No Se Si También Aparte De Minecraft Estén Jugando Castillo Furioso A ver Vamos a ver Tengo Que Ver En Este Lado Si Aparece Más Enemigos Ok Mi Cabeza Aquí Enfrente No Puedo Ver Absolutamente Nada A ver Vamos a ver No Absolutamente Nada Por Aquí Ni Nada Por Tengo Por Aquí Oh Ni Me Había Dado Cuenta Y Tengo Cuatro Enders De Perf Ok Ya Para Terminar Ya Quedan Cuatro Minutos Y Medio Ok Si Me Va Muy Bien Sacrificar Cuatro Corazones Para Investigar Las Este También Incultándose Abajo Pero En Tres Minutos Y Medio Ya Va Terminar La Partida Y Sospechosamente Un Milagro Acaba De Ocurrir Que Vieron Se Acaba De Romper Un Cofre Y Yo No Tuve Nada Que Hacer Muy Bien Sospechosamente Milagrosamente Acabamos De Ganar El Reto Si Acabo De Ganar El Reto Del F5 Bueno Es Dar Victoria Así Es Que No Voy A Seguir Dudando De Todo Este Mapa Ok Me Ha Tocado Un Mapa Sumamente Muy Un Juego Muy Fácil Que Digamos Ok Ya Me Voy A Descubrir Para Ver Si Me Llegan No Hay Nada Por Aquí No Me Dice Cuántos Quedan Bueno Posiblemente Diremos Que He Ganado El Reto Si Reto Superado Logro Desbloqueado E3 5 Logrado De Que Si No No Quiero Seguir Viendo Los De Este Juego Muy Bien Bueno Al parecer Creo Que Por Una Extraña Razón No Puedo Ser Un Puente Hacia Allá Bien Seguir Viendo El Panorama Bueno Ya Ya Vimos Todamente El Panorama Muy Bien Así Ya Próximamente Se va Acercar Algo Para El Canal Si Voy A Comprar Un Micrófono Estaba Viendo Reviews De Micrófonos Cuál Me Quedaba Mejor Pero Acabo De Ver Un Tutorial Y Posiblemente En unos Cada Otro Fin de Semana Preguntare Ok Ya He Ganado Si Hemos Ganado Puntos Bueno Creo Que Ya Eso Sería Todo Entonces Por El Video Si Esto Es Todo Por El Video Aquí Están Los Es Que Pueden Aquí Meterse Los Jugadores Pero Yo Me Quiero Regresar Al Lobby No Ya Se Olvidaron De Este Servidor Me Regreso Al Lobby Rápidamente Y Ya Paramos La Grabación Bien Así Van A Tendré Cuando Ya Tenga El Micrófono Le Haré Review Rápidamente Y Les Diré Con Que Grabo También Se Vendría Haciendo La Review Del Micrófono La Review De Mi Grabador Y El Modelo En El Que Estoy Utilizando Entonces Eso Sería Todo Por El Por El Momento No Olviden Suscribirse Y Si Están Suscritos No Olviden Activar La Campanita Al Posible Al Igual Que Seguidme En Mis Red Sociales Que Se En La Descripción De El Video Y Si El Servidor Vendría Siendo V P. Minifle .com Nos Vemos Hasta En Una Próxima Emisión Bye Bye Y Descarga La Nueva Versión En La Vio Número 8 De La Minecraft 1.2 Adiós Próxima 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 Próxima